Cenaron. Solo ten presente, que he dicho de otro modo, yo no me arrepiento de haberte conocido, haberlo dado todo. Solo ten presente, que he dicho de otro modo, aunque aún te quiero, no pienso detenerte si eres feliz con otro. Después de perderte, será mejor tener un tequila para el alma y otro pa' pasarla bien. Después de perderte, será mejor tener un tequila que me calme y otro pa' calmar la sed. La sed de besarte de nuevo, la sed que tú tienes conmigo, no fijas que ya no me quieres, que a otro prefieres, que ya no es lo mismo. La sed de sentir tus caricias, no sé que aún me quieres contigo, no fijas que ya no me quieres, que a otro prefieres, que todo es distinto. Después de perderte, solo quiero entretenerme, una de tequila pa' pasarla bien. Después de alejarme, ya ni piensas detenerme, busco otra manera pa' calmar tu sed. El amor que nos tuvimos un día, parece que aún se siente en la piel, nos quema todavía. Después de perderte, será mejor tener un tequila para el alma y otro pa' pasarla bien. Después de perderte, será mejor tener un tequila que me calme y otro pa' calmar la sed. Solo ten presente, que he dicho de otro modo, yo no me arrepiento de haberte conocido, haberlo dado todo. Solo ten presente, que he dicho de otro modo, aunque aún te quiero, no pienso detenerte si eres feliz con otro. Después de perderte, será mejor tener un tequila que me calme y otro pa' calmar la sed. Después de perderte. Después de perderte, será mejor tener un tequila que me calme y otro pa' calmar la sed. Polígora Music Polígora Music Polígora Music